Residentes denunciaron que tienen que llevar los desperdicios hasta la avenida más cercana para deshacerse de ellos. Bueno, como pueden ver, mira cómo está eso allá y allá, no dura ni tres días limpio. Más es lo que dura sucio que lo que dura limpio. Habitantes del municipio Simón Bolívar denuncian que el camión de la basura dura más de 15 días sin pasar por los sectores. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.